El exdiputado Otón Solís renunció a ser parte de los garantes éticos del presidente Carlos Alvarado debido al que el Banco Centroamericano de Integración Económica le impide participar en este tipo de cargos. Pese a esto, el presidente Carlos Alvarado dice que eso no afectará su compromiso con la ética y aseguró que lo sustituirá en los próximos días. Para algunos analistas políticos, la renuncia de Otón Solís y el nombramiento de Rodrigo Alberto Carazo en la ONU no le resta credibilidad al resto del grupo, ni al presidente Carlos Alvarado. Las funciones que ellos dos están desempeñando en este momento, pues no es conveniente tener esta participación política directamente dentro del gobierno. Yo no creo que le reste credibilidad, más bien lo que creo es que ellos no tienen por qué dejar de hablarle al oído, digámoslo así al presidente, y de señalar aquello que no les parece correcto para mantener, digamos, esa salvaguarda de los principios éticos y demás que el Partido de Acción Ciudadana, que está en el gobierno en este momento, ha profesado desde su creación. A mí parece saludable que renunciaran, porque evidentemente uno y otro, uno hacia Nueva York a servir al gobierno, como es muy difícil éticamente valorar algo en lo que uno es parte, y de alguna manera también Don Botón, obviamente representa al gobierno y representa al país y el Banco Centroamericano, entonces me parece que eso es lo apropiado. ¿Pierde peso la comisión? Evidentemente, yo entendí que eran cuatro personas. Los garantes de la ética son los encargados de asesorar al presidente en esta área. Actualmente integran ese grupo el ex magistrado José Manuel Arroyo y la ex diputada Margarita Penón.